Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo Hermanos, la escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás Por la boca de David, en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio Está escrito en el libro de los Salmos, que su lugar quede desierto, y que nadie lo habite, y que otro se haga cargo del liderazgo Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros Uno de estos hombres debe convertirse en testigo de la resurrección Así que propusieron a dos, a José, llamado Barzabás, apodado el Justo, y a Matías Y oraron así Señor, tú que conoces el corazón de todos Muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico Que Judas dejó para irse al lugar indicado Luego al azar, la elección recayó en Matías Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Alabad siervos del Señor Alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo De la salida del sol hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo El Señor los sentó con los príncipes de su pueblo Santo Evangelio según San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Como mi Padre me ha amado, los he amado yo Permanezcan en ese amor que les tengo Si guardan mis mandamientos Permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y así su alegría sea completa Este es mi mandamiento Amense los unos a los otros Como yo los he amado No hay amor más grande que dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace el amo Los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que escuché a mi Padre No me escogieron ustedes a mí Fui yo quien los escogí Y los destiné para que vayan Y den fruto Y un fruto permanente Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo concederá Esto es lo que les mando Amense los unos a los otros